Ante el complejo entorno sociopolítico que vive nuestro país y acercándose las próximas elecciones, la diócesis de Cuernavaca te invita a unirte a las Jornadas de Oración por México, Tierra de María de Guadalupe, con la especial intercesión del Señor San José en este año dedicado a Él. Estamos llevando a cabo un novenario de domingos y te invitamos a participar en el quinto, este 9 de mayo de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde en la Parroquia San Miguel Arcángel en Acapancingo. Participa en estas jornadas a través de su transmisión en vivo en las redes sociales de la diócesis de Cuernavaca y Monseñor Ramón Castro Castro, además en el Facebook Comunidad Parroquial San Miguel Arcángel Acapancingo. Oremos juntos ante el Santísimo Sacramento, participando también en la Santa Misa. Pidamos la luz para elegir con prudencia y responsabilidad a nuestros gobernantes. Pidamos también la salud, la justicia y la paz, a fin de que podamos repetir aquel entrañable grito de San Juan Pablo II. ¡México siempre fiel! Atiende este llamado de la diócesis de Cuernavaca. Participa y comparte. Jornadas de Oración por México.